Yo voy a larga Ok Ti 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 Vale Vamos esto Let's go Uno a larga Todo, todo, todo Larga, 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 larga Ostras la que me has metido tu Venga Pedric Tratame tu What the fuck En el marga esta jugando? No se Un poco raro Hacemos full eco no? Si si hay full eco Me bloquea tio Orgos Una eloputa dieta ese Chapo eh? Todo mocha venga Seguira dando mocha? Mocha, mocha Vale, vale, vale Venga Venga Vale, pues hacemos otro eco Rusiamos todo larga Vale Let's get this done Que listo no? Que buena Pero se han comprado armas? Pero se han comprado armas? Si, uno de nuestro equipo se han comprado armas Ostia puta vaya arrodeo me estoy pegando Último en CT Medio Venga Yo quiero ese AK Vale Este AK para mi Venga Empezamos ya Vamos a llevarnos en el diario Venga va Hemos robado el arma Hemos hecho una buena eco Y venga La CIA Nara Nadie ve Nadie ve En la rara han tirado a flash Pero lo han salido mal Ahí esta eso Medio No corto nada Ahora me voy a quedar yo cubriendo la arga Por si acaso Yo voy por aquí Y ellos que vayan por allí Flash Hostia, hay otro en piscina ¿En serio, tío? ¿Cómo no han hecho? Me he quedado cero tú Si perdemos esta ronda la he liado Puff, tío, que mal, en serio Tiran flash en larga Larga Joder, tío, es que sale perfecto Ese tío siempre Sale perfectísimo Solo he visto uno Vamos a ver si se lo hacen Vale, este está cubriendo ahí Vale Qué buena Muy buena, tío Oh, qué mala suerte Muy buena Y ya está Solo le queda uno Muy bien Esta es larga Muy bien Han hecho perfecto, tío Me están pillando todo el rato Mal, mal colocado A ver quién me dropea Lo que sea Gracias Ahora no llevo incendiaria Ahora lo que voy a hacer es tirar la granada y venirme para atrás O ponerme aquí Esta vez no se lo esperarán aquí No he visto nada No he visto nada Yo me vengo aquí Cubro corta Te cubro corta Creo que va en eco Puede ser No sé Medio Están russeando a medio Están russeando a medio Hay otro más Por favor No está En piscina En piscina Es que ese tío es el mejor Ese tío es el puto amo Es el único Es el único que mata de su equipo Todos los demás Están para mirar Morado te cubro Corta Vale Azul El arma que llevo No puedo cubrir Otra posición Que no sea esta Me vengo aquí Rusé un poco Qué inteligencia Tirarme el flash Ahí Vale Nada Ahí también lo he tenido Bien cubierto Hostia Suicidio He asomado rápido Porque sabía que era una WP Entonces Somado rápido Y se acabó Doy el call out Sabía que mis compañeros Iban por detrás Así que Ningún problema Y sí Vale Vale Tenemos un response Muy malo Por la larga Yo paso de ir Paso de ir Porque me van a pillar Bastante fácil Medio no está ocurriendo Nadie Nada y medio Parece Ahí Muy bien Más A ver Hay alguien más Parece que no Qué buena Otro en su base Lo he visto correr por allí Ah pues no Era el último Todo ahí Vale Perfecto Muy bien Vale Perfecto Me compro Las granadas Que he tirado Y se acabó Está bien Cuánto nos hemos hecho De esta ronda No sé Da igual Vale Otra vez tengo Respound malo Para la larga Así que No lo uso de larga Me cae por aquí Y me voy A posición En punto Por si acaso Por si acaso Deja el Lace Deja el Lace El Lace Vale 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 Se van a hacer Lace No sé quién No sé quién ¿Será hecho? No sé Al final ¿Será hecho o no? Sí, sí, sí Vale Perfecto Que no sabía Quien estaba matando Entonces no Ah, mierda Me he comprado Flashes En vez de En vez de un fuego Da igual No pasa nada Eh, eh, eh Azul Piquea larga Sí, sí Ah, pero desde aquí Desde el punto Es de apiquear larga Desde avanzado Vale Tira bien El humo Pero ese se ha colado Por medio Por oscuro Bueno, morado Tienen que estar Todas largas Larga o en B No sé A ver Tiene que estar Preparándose Para entrar Larga En pase Sí Sí, vienen aquí Larga, larga Flash Deploying flashbangs Cospit Te sigo cubriendo Corta, vale Azul Vale, vale Vale Que ya fue en medio Amarillo Mira desde ventana Sí, sí, sí Ya está, ya está Se lo he dicho Perfecto Bueno Ahí estamos Está bien oscuro Pero bueno No avanzamos Mientras que no muera Ninguno de nuestros compañeros No avanzamos En ningún momento Encima se están quedando Sin tiempo Para plantar Así que Vamos a avanzar Y hacer alguna kill Estaba en pase Ahora sí Voy a piquear larga Ahora sí Ahora voy para larga Directo de cabeza Tengo un buen respawn Así que venga Venga va El único que está matando Es el oputa ese Todos los demás No están haciendo nada Dos El tercero ha muerto He matado unos con el fuego O sea que había atascado Va Ayuda 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 Madre mía había tocado mucha gente Ya ahí ¿No? ¿No? ¿What? No entiendo cuál es mi daño No entiendo He matado a uno con el fuego Pero Ahí no pone que haya hecho daño Vale Menos 56 también No sé Cada vez que estoy piqueando larga Me está yendo bastante mal Entonces voy a Voy a dejar que la WP Se encargue No pasa Me ha ido corto Y ya está Está saliendo mal Así que Hay que aprender Si te sale mal No vayas Esta vez He tirado el humo muy mal Creo que vienen cortas ¿Eh? Largo Largo No Tío ¿En serio? Uno menos 90 Vale Ya está muerto Qué mal Tío Me está saliendo De verdad Bueno Y ya está ¿No? No Quedan dos ¿What? ¿Tiene corta? Vale Tío Tío A mí es que Menos 94 Tío Menos 94 Qué mal Qué mal He dejado de disparar He dejado de disparar Creyendo que se iba a morir Y me he empezado a disparar El que estaba detrás Pero Me salió totalmente mal Ahora en medio Qué ha pasado Ahora en medio Qué ha pasado ¿Qué? No sé de dónde. No tengo ni idea. Estoy liando mucho, eh. Lo tienen corta. No digo nada para no molestarle a ellos, así que... Muy bien. Debe ir por medio. A ver si se lo hace. No voy a volar más. Muy bien. Vale. Lo has tirado mucho, tío. Pero muy parda, eh. Tengo que empezar a matar más. Penúltima ronda. No me gusta cubrir cortas, pero... Tenemos una WP que cubre larga, así que... No tengo nada que hacer. Tengo que cubrir cortas, así o así. Aunque no me guste. No me gusta. Joder, ¿quién es ese, no? Ahora ya sé que no vi ahí, chaval. Con ese tío dando por culo ahí. Corta. Corta. Menos 70. Hostia, está ni en medio, tú. Qué... Ay, mira. El calvito ese, madre mía, como las pega, tú. Ay, lo puta ese. Yo que ya hubiese guardado esas armas. La estoy liando mucho. Así que me tengo que poner más pila. Caranja, B, Sabe. Vale. Es que tío me mata siempre en corta. Aún no hay vida, tío. Si, 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 si... ¡Lol! Que no vayas a esa marca. ¡Uff! No sé si me tirarán algo. Tengo que comprar esta mierda Voy a lanzar otra vez la misma, van a ir por corto Matan a ar de medio Bueno, me callo aquí Dos largas, tres cortas Tres cortas Tres cortas Me mata con el AWP saltando, tú Hostia, que bueno, eh Creí que me voy a matar de la AK, pero no Me voy a matar de la AWP Puff, puff, puff Vale Pues vamos para largo, pues Pues para largo Vamos para la piña Aunque no voy primero, pero bueno Ah, ya llevas yo Por la suerte que tengo Mucho uncio Aquí ni nadie, vale La bomba ha sido destruida Corta Joder, tío, me matan siempre, de verdad Mira, siempre me encuentro al mismo, tío De las diez veces creo que me ha matado nueve, él Hostia puta, tío Solo me mata el mismo, tío, de verdad, eh No, 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 no No, no, no Carga, larga No te las armas 1B, 2B 2B Te tiro flash morado Buenísimo Buenísimo Esta va en medio, que irá para la costa Voy yo para la espalda Vale Por si acaso ha venido por la lado Así que no Esto no se lo que llevaban Creo que iba a un full eco Pero bueno Me voy a quedar con el... Otra vez, otra vez Me voy a quedar con el mismo arma Aunque no sea la mejor Pero bueno 1B 1B 2B 3B Míralo 1 vuelve para CT 1 lo guardan él 2B 1B 2B 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 3B 2B 3B 3B 4B 3B 4B 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 5B 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 1B 5B 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 6B 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 7B 7B 6B 6B 7B 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 8B 8B 9B 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 10B 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 11B 11B 12B Eso no se utiliza, lo tuyo. Eso a mí no me gusta. Tres sniper no sirven para nada, tío. Pero para nada, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vale, comprar humo para tirar en CT. Vamos, mis hermanos. Me encanta esta estrategia, pero hay que hacerla bien. Puede salir muy mal Y muy bien Vale, el bot muerto Simplemente tiramos Este muerto también ¡No! ¡No! 83 en 5 ¿Y él cuánto más me ha metido? 112 en 4 ¡Eco! ¡Fuerza, fuerza, fuerza! ¿Cómo hemos perdido esa ronda, tío? ¡Gemarros B por túneles! No entiendo, esa ronda no entiendo cómo la hemos perdido, de verdad ¡Estoy lanzando un flashback! ¡Plante! ¡Ha sido plantado! ¿Me estáis cubriendo oscuro? No No estoy de amarillo Sí, sí, sí Ven para oscuro también, tú Vamos a hacer el puto relevo Vale Hecho tiempo Por lo menos No han defusado Vale Perfecto Nos llevamos la ronda Y han muerto Y han muerto todos De ello Así que Perfecto ¡Ay, Dios! ¡Qué mal estamos jugando, eh! Es que tenemos la ronda ganada Y la perdemos Pues esa ronda era perdida No voy a flashear No voy a flashear Porque si no voy a flashear A ver si no voy a flashear Está en coche En coche uno Plantar, plantar Uno va por sete, eh No voy a flashear Oh, no Bien Lo hemos hecho, lo hemos hecho Perfecto Llevaba un juez de mierda Uff, chavales Uff, chavales Cuando he visto ese franco tirado en larga Me ha asustado mucho Pero mucho, eh Sí, claro No sé por qué he tirado uno más, eh No entiendo la estrategia esa Uno ve, uno ve Vale Vale, se lo ha hecho Por aquí ya no puede venir Puede estar azul Así que nada Sí, ya está hecho Encima le van a guardar un arma al bot Que el bot no dropea el arma Así que... Yo voy por mi base Que de aquí venía el azul Pero bueno Disparar por disparar Vale Me llevo la bomba Vale, vale Madre mía El segundo ha plantado unas cuantas bombas, eh No, es bueno No, también lleva bastante asistencia No me he dado Hostia, que cagada tío, de verdad. Bueno, a ver si se lo hacen. Yo confío, que será. Es la primera vez que juego con ellos. Bueno, con todos menos con el primero. Con el primero en el segundo. Vale, encima ha perdido algo. Esto le va a dar vida a ellos. Esta ronda le da bastante, que bastante vida. Vale. El último está en medio. A ver si se lo hace. No le digo nada, porque él tiene minimapas, sabe todo lo que tiene que hacer, así que... Cuando estéis muertos es mejor no da callout, vale. De ahí es donde habéis muerto, decís quién me ha matado y se acabó. Y si le habéis hecho daño. Un poco más. Está bien. Está dando la vuelta. ¿Qué? ¿Por qué no ha cogido la bomba y se ha ido para B? Ah, vale. No, 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 no. Ha subido la rampa. Se ha ido para T. Para T. Para qué, tío. Vale, la compramos. No sé por qué han venido con la bomba a apagar. no tengo el puto humo, tú. Bueno, mientras quiten armas está bastante bien y no pierda esa. A ver si son tan tontos de venirles los tres, pero no creo. Si vienen los tres, vendrán los tres juntos. Vamos a ver. Va. La siguiente igual que antes, vamos por medio, o sea, vamos por túnez, por medio, en el oscuro oscuro vamos al medio. La bomba va al tercero. Pero que alguien entre por oscuro por arriba, para hacer el sandwich. Entiendan lo que digo? La WP. La WP. Es que si se queda ahí. Dos B, tres B, tres B, tres B, tres B. Cuatro B, cuatro B. Vamos. Cambiamos, cambiamos, cambiamos. Vamos. 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 Vamos ahora Vamos ahora he. Me rotaría otra vez. Me rotaría otra vez. Y me mata tío Es que Dos mochas seguida me he dado Dos mochas Otra vez estoy liando igual tío Estoy encontrando con el tío ese Y me lo está liando Lo ha visto ahí en corta Y a mi me ven y me tiran ¿Qué? Pero bueno ya no he dado tiempo A mi me ven Y me meten mucho Directamente Y le entran de espaldas Venga hombre Qué mala suerte de verdad Esto es el pan de cada día Es mi pan de cada día A mi siempre me dan mochas Pero siempre Si yo meto también algunas mochas muy accidentadas Pero por favor 3B Mira, mira 3B 3B Miren por aquí No Por favor Tengo agua amarillo Tengo agua amarillo Bueno ese muerto Otro en oscuro tú Dos en A Uno en larga y uno en punto Hay fuego no va a poder pasar Tienen AWP's eh Tienen AWP's y me da otra vez stun, estaba muy tocado es que si llego atento a eso le digo a lo de tiempo pero si le hablo por el juego se asusta mas, se pone mas nervioso ay dios que facil esta hacemos un ruseamos B con P90 vale 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 me quedo aqui bueno con P90 1B 2B 1 de ellos llevo WP que otra de la caja vale vale NCT no asumeis estan con NCT con AWP aguantate el punto va solo hay que hacer puto tiempo tio no pueden entrar mirando a todas las esquinas a la vez estamos puto madre muy bien chavales bueno bien jugado bueno al final hemos terminado segundo es que en la zona de CT la hemos liado muchísimo cubriendo cortas de verdad la he estado cagando mucho pero bueno hay que ir aprendiendo a cubrir todas las posiciones bueno pfff era unos rangos que bueno bueno regula asi que nada mas espero que haya gustado y hasta la proxima chavales adios que no se leo ya 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 no ya 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 ya